¡Suscríbete al canal! Gracias por tu generosa posibilidad de compartir con nosotros estos minutos Un saludo, gracias a ustedes, a quienes hacen Club de la Libertad Un saludo cordial a nuestros colegas, a nuestros amigos, a los oyentes que nos están siguiendo hasta ahora desde Argentina o desde cualquier parte de nuestra linda parte de América, de América del Sur Le contamos un poco Y hemos coincidido, pues yo vivo en Colombia, soy ecuatoriana, periodista ecuatoriana pero ahora justamente estoy en Ecuador Estoy acá en el Ecuador visitando a mi papá Y bueno, un gusto, un gusto estar aquí en tu espacio Bueno, queríamos primero presentarte un poco, ¿no? Sos periodista, estás al frente de una enorme responsabilidad en una cadena colombiana muy importante Pero nos gustaría que para meternos de lleno antes de hablar de periodismo le contaras un poco tu historia profesional brevemente a los amigos que nos van acompañando y que seguramente van a ver este video también aquellos que no estén en vivo ahora ¿Cómo es la historia de Ruth del Salto en el periodismo? En el periodismo, Alberto, bueno, empecé cuando tenía 19 años Mira que hasta tengo que lanzar los ojos para arriba para acordarme bien No pasé mucho Bueno, sí, hace casi 20 años ya Empecé en Ecoavisa, un canal de acá de Ecuador Ecoavisa Canal 2 Periodismo muy bueno, mi escuela periodística ya Aquí, perdón Y luego, pues, estuve 12 años Empecé, entré haciendo prácticas Luego estuve en un programa de investigación Luego pasé a producción Hasta que un día decidí Me fui donde el director de noticias porque yo lo que quería hacer era reportajes Lo tenía clarísimo Estudiaba ya periodismo Entonces me fui donde el director y le dije Yo estaba con un jean roto, me acuerdo Era la moda en aquel tiempo Con una camiseta normal Como va una chica de 19 años que hace prácticas Y entonces le toqué la puerta Todo el mundo siempre se anunciaba Con la secretaria, con todo Y yo dije, no, esta es la hora del almuerzo No, esta es la secretaria Voy, pa, toqué la puerta En esa época, Ángel Sánchez Y le dije, Ángel, ¿cómo está? Mire, soy Ruth del Salto Sí, te he visto, no sé qué Yo quiero hacer reporterismo aquí Así que apenas haya la oportunidad Por favor, tomarme en cuenta Y se dio Empezó a aligerarse el camino bien Empecé haciendo reportajes Al año ya estaba presentando noticias Y me encantó Bueno, de ahí para adelante Pues fue todo aporte Una retroalimentación en realidad Lo que recibía Por una parte En mis años de universidad Y lo que ya estaba haciendo En el oficio del periodismo Es un canal muy bueno Como es Ecoavisa En cuanto a noticias Y luego, pues Trece años ahí Y salió la oportunidad De NTN24 Que es un canal de noticias internacional Que se emite desde Colombia Pero habíamos periodistas De todas partes Están venezolanos Teníamos argentinos Teníamos mexicanos Ahora están pues también El equipo de integran colombianos Habemos ecuatorianos Y lo que tratamos de hacer Es un canal El canal de las Américas Y es lo que hemos hecho Ya llevo nueve años ahí Estoy ahora de eje de misión Y de presentadora Eso es brevemente Lo que te puedo contar En el ámbito periodístico En televisión De ahí lo que me gusta Es escribir Hago artículos también Para periódicos Y tengo un blog doméstico Muy personal Pero eso ya son convivencias A nivel A nivel de cartas Que son reflexiones De lo que acontece En el ámbito social Político De la parte internacional Un poco ahí Bueno Una interesante carrera Por un lado Pero al mismo tiempo Una oportunidad gigantesca De conocer lo que pasaba Y lo que pasa En toda América Y en el mundo Porque un canal de noticias Y un canal de noticias De esas características Te obliga seguramente A estar muy actualizada Y a escuchar muchas voces Y entonces la pregunta obligada Es el tema un poco Que queríamos conversar contigo hoy ¿No? ¿Cómo es hacer periodismo En tiempos de pandemia? ¿Cuáles son los cambios Que percibiste En el ejercicio De la profesión primero? Sabes que yo creo que A estar un poco más atentos Más concentrados Empezamos desde ahí Porque la lluvia de información Que empezó a llegar En los primeros meses Esto estamos hablando De un COVID-19 Se denomina así justamente Porque en el 2019 Lo descubrieron en China Y que se veía algo Muy distante Para quienes hacemos periodismo Acá en América Latina Ah bueno Eso es lo que está sucediendo En China Luego pasó a continente Ya era una situación Que se vivía en Europa Hasta febrero Ya la vimos real Muy palpable Muy cercana además Hasta que pues Ya sabemos Lo que ha pasado En nuestros países En nuestras ciudades Es como estamos Actualmente No se puede hablar De cuando pasó la pandemia Como dicen algunos Guayaquileños En mi ciudad Cuando fue lo de la pandemia Y yo digo Bueno La pandemia continúa Quizás lo más duro Se vivió En aquel tiempo De marzo y abril Con un escenario dantesco Unas cifras aterradoras En realidad Y mucho dolor en el camino Pero a estar más atentos ¿Por qué Alberto? Porque como te digo La lluvia de información Que recibíamos Había nerviosismo En el ambiente De por sí Era una situación desconocida Era un enemigo Es un enemigo desconocido Como lo decía Y lo citaba bien alguien No es que sales a la calle Y te va a atacar Por la espalda Te va a atacar Por la espalda O de frente Ese enemigo en la guerra No, acá No sabes en dónde Y cuándo Te lo encontraste Ni lo viste Ni te enteraste Y puede Este Implicar Tu salud Y lo que es peor La de tus seres Más queridos y cercanos Entonces Era un bagaje De información Llegaban comunicaciones De un lado De otro Las cifras Lidiar con Con los canales oficiales Ha sido un reto También para el periodismo Porque Pues las cifras oficiales Las que quieren Que los gobiernos De determinado país Se divulguen O se conozcan Están mucho De la realidad De lo que sucede Realmente O lo que ha sucedido Durante estos Tiempos de pandemia Entonces Un poco filtrar Lo que llegaba Voy a recordar Que Una vez En un chat Que tenemos nosotros De jefes de emisión Llegó una noticia Jair Bolsonaro Positivo a COVID Pero Te estoy hablando Cuando no estaba Infectado de COVID Pero era un Era tanta información Que salía De nivel de Twitter Y nosotros lo lanzamos No lo lanzamos ¿Qué hacemos? Lo depuramos ¿Qué hacemos? Pero Era como un Hasta que nos dimos cuenta Que no Que era una Pero estaba Tan bien puesta Porque ahí empezaron Las fake news Que tanto habla Donald Trump Entonces nos vemos Envueltos en una cosa De por llevar La 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 noticia Del momento Tener el El Temor de equivocarnos Y así va a ser Por ejemplo Con esa y con otras Situaciones Había que estar Con una cernidera Para poder Saber lo que era Real De lo que era Fake news Lo que podía ser Cierto En ciencia A lo que En realidad Irresponsablemente Se podía difundir Sobre Cómo Prevenir COVID Que se decía Cómo tratar COVID Que se decía Incluso Mandatarios Que decían Yo me tomo Esto De una forma Bastante irresponsable Y como medio De comunicación Decir Bueno Lo ponemos en palabras De este señor No lo estoy diciendo yo Pero si ese fue Uno quizás De los primeros Retos Que todavía enfrentamos Todavía Intentamos hacerlo Con cualquier noticia Pero ahora Esta lluvia de información Que llegó Ante un elemento Desconocido Y una situación Tan dolorosa Como ha sido Como es Lo de la pandemia Pues Esa ha sido La primera situación Luego Pues ha sido Una oportunidad Para Para generar Muchas ideas Ser innovador También en el periodismo Porque Mira Solo Solo un ejemplo Ahora mismo Nosotros Estábamos haciendo grupos En nuestra sala de reacción En el canal internacional En el ETN 24 No había personas infectadas En Colombia No teníamos En la sala de reacción Pero por ejemplo Yo ecuatoriana Acá Mi gente Para donde yo mirara Alberto Mis amigos Mi padre Mi hermano Todo el mundo Estaba con COVID-19 En las épocas duras Entonces Entonces mi papá Quedó un poco Afectado Con eso Y yo lo que quería Era volar A Ecuador Para poder Atenderlo Cuidarlo Ya en Un momento Determinado Y se dio Después de un tiempo Se dio Apliqué a vuelo Humanitario Pero me vine Sin ningún plan A Ecuador Con el aval De mis jefes En Colombia Y acá estoy A lo que te digo Reinventando Haciendo reporterismo Porque hay noticia Acá en Ecuador Haciendo el reporterismo Saliendo en vivo Ahora mismo Estamos teniendo Un en vivo aquí Esta es la tecnología Esto es lo de ahora En las mañanas Yo salgo en el programa También Este Vía Skype O Lo que mejor nos convenga En cuanto a transmisión Y esa fue un poco Parte de la De la innovación Que hemos tenido Que hacer Como medio de comunicación Yo puedo estar Con mi familia Y en este momento Difícil Pero también Puedo Y tengo la oportunidad De seguir En el ejercicio De De la Siempre se cayó Siempre se cayó En el lugar común De decir Este Bueno El periodismo Tiene una responsabilidad Gigante A la hora de informar Que son formadores De opinión Ahora Eso que siempre Dijimos Y siempre lo pensamos ¿Sentís que tiene Como un significado Diferente En este tiempo? Digo porque Lo que ahora decís En televisión Lo que ahora decís En un medio tradicional Tiene tal vez Y corregime Si no es así Una fuerza superior A la que tenía Tal vez hace Seis meses atrás Sí Tiene una Una fuerza superior Tiene un compromiso Mayor Tiene una responsabilidad También A lo que Se dice Volvemos A lo que te decía Hace un momento El hecho De ir Con tanta información Ante algo Tan desconocido Y que todavía No se termina De conocer Y estar aspirando A que Las cosas Se normalicen A que Pues el desastre Que no solo Invade nuestra salud Sino Una economía De todos los países Porque aquí Vamos de De punta a punta Ya nadie 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 se salva De esta De esta oleada Que nos ha venido Con Con la pandemia Y yo creo que sí Hay un Hay una responsabilidad Mayor Hay Hay quizás Un compromiso También De hacerlo Si podía Redundar De forma Responsable Esa es Esa es la meta Esa es lo que nos toca Y en esa dinámica En esa dinámica Ruth Lo habrás escuchado Muchas veces Dicen que hay Una porción importante De los ciudadanos Del mundo Que tienen una mirada Conspiranoica Son esos grupos De personas Que creen Que el hombre No llegó a la luna En 1969 Que las torres gemelas Se cayeron Por un complot Del mismo Estados Unidos Y la lista sigue Y por supuesto Que en tiempos de pandemia Eso nos faltó A la cita Inclusive probablemente En una dimensión mayor Después lo dirán Los científicos ¿Cómo se administra Esa mirada De conspiración Que una parte Del mundo Tiende a creer En este tipo De situaciones Mucho más En una situación Como esta Cuando te toca Administrar la noticia Cuando te toca Administrar la información Digo esto Te pregunto Porque además Hay un sector De la ciudadanía Que dice El periodismo Metió más miedo Del que realmente Había que tener La enfermedad Yo creo que Y lo he escuchado Estoy de acuerdo contigo Alberto En esa afirmación Que se ha escuchado Se ha reiterado De que El periodismo Metió más miedo Yo no creo Que metió más miedo Yo creo que Simplemente La situación Es de miedo Entonces pues La afectación Como te digo En salud En mente La psicología Pues Nos estaba jugando Un momento Duro En que no sabíamos Qué Y entonces Una información Dada De cierta manera No es que Generaba alarma Es que Te estaban diciendo Te estaban contando Lo que estaba pasando Por ejemplo Si puedo citar Un ejemplo Cuando te dije Un escenario Dantesco Acá en Guayaquil Se vivió Una situación Tremenda Que yo la veía Yo la veía Cuando estaba En ese set Sentada Y yo decía No lo puedo creer Y ya con la preocupación Además Como dicen ustedes Los argentinos Mira Alberto Mira lo que me pasaba Cuando yo Estaba sentada Dando la noticia De lo que sucedía En Ecuador Yo sabiendo Acá Y acá Que tenía Un infectado A 76 años Con eso Entonces A lo mejor Para allá Podría haber sido El destino Porque uno Tiende a A ver las situaciones También como Como propias Y se están presentando Entonces el nerviosismo Existía No solo para el que Recibía la información Para el que daba Para los que dábamos Esa información Para los que damos La información Y pues No 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 Estoy de acuerdo Habrá periodistas Y periodistas Medios Y medios Pero no No estoy de acuerdo Que el periodismo Alertaba De mala forma Más bien Creo que ponía Una situación Sobre la mesa Ya te digo Dependiendo de los periodistas Y de los medios Una situación en la mesa Pero ya de por sí Esa situación expuesta Ya era dura Psicológicamente hablando Económicamente hablando Y de insalubridad O sea Ya es una situación dura Entonces En general A los políticos Les suelen molestar Las críticas Las críticas A su gestión Las críticas A su tarea Y en una situación Como esta Probablemente En pandemia Probablemente La sociedad Haya esperado De parte de los gobiernos Soluciones Que tal vez Los gobiernos De ningún lugar Del mundo Estén en condiciones De brindar Una protección Digamos Absoluta No es razonable Que suceda Porque somos seres humanos Y los gobiernos En realidad Frente a situaciones Como esta Tienen un poder Muy limitado Te tocó en suerte En esta discusión Encontrarte con No sé si la palabra Es presiones Pero sí Con personajes De la política Que molestos O incómodos Frente a ciertos Comentarios Que se hacen En televisión Sobre el tema De la pandemia Y la eventual Responsabilidad Sobre todo De los dirigentes Políticos Porque no Administraron bien El sistema De salud Porque no Lo prepararon O porque eventualmente No administraron bien La crisis Sí Sabes que yo creo Alberto Que casi Ningún País estaba preparado Para recibir Lo que hemos vivido Eso es cierto Más no nos exime No les exime A las autoridades El hecho De brindar Ese Ese derecho Que tienen Los ciudadanos Que está establecido En las constituciones De muchos países De casi todos Los países Que es El acceso A la salud De una forma Eficiente Teníamos Un sistema Nefasto En algunos países Yo te hablo Por el mío Particularmente Y no me ha tocado De frente Algún Alguna autoridad Ni aquí Pero lo que sí veo Es No sé si De manera consciente O inconsciente Que Lo que te dije Al principio Las cifras oficiales Listaban mucho Con la realidad Que La realidad Que Que se estaba dando Entonces Por ejemplo Un 7 de abril Aquí En Guayaquil Se murieron Cantidad De personas O sea Casi Se Eran 700 Personas 700 Personas Entonces De pronto Las cifras oficiales Eran Que sí Que Han muerto Aquí En la provincia De Guayas Hace Algunos meses Atrás Eran Las cifras oficiales Que el secretario Del gobierno De Lenín Moreno Hablaba De 3.000 Personas Aquí Fácil Solo En esta ciudad Se han muerto Más de 10.000 Y no importa Ir contando Los muertos No importa Porque al final Es una estadística En cuanto A lo estético Si se puede Decir de una forma Vamos a la vivencia De todo lo que Lo que se vio Y lo más doloroso Alberto La corrupción Que se destapó En medio De un dolor De una necesidad Casos De corrupción Que se destaparon Negociados Con las medicinas Que debían Prestar Su utilidad En el seguro Social Y que fueron Encontradas En casas Ajenas Que se vendían Al triple Bolsas De cadáveres Que costaban 30 dólares En el mercado Y que por la necesidad De meter A su fallecido Podrías pagar Hasta 120 dólares Tú dices No Pues o sea Ya esto Ya es Ya es otra Es otra 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 enfermedad En la que estamos viviendo Otra Otro virus Más horroroso Porque la pandemia Va a pasar Pero Pero la corrupción Y Toda esa Esa situación De aprovechamiento En un momento determinado Por eso Ojalá y pasara Pero no A veces Se pesca Río revuelto La pandemia Va a dejar Muchas consecuencias Y seguramente Vamos a tener tiempo Para analizarlo Más adelante Cuando esto esté No sé si la palabra Superado Pero por lo menos Haya pasado Lo peor de todo Pero la pregunta sería ¿Cómo fuiste observando El fenómeno De la relación De la política En los países Con la pandemia? Pareciera que en el comienzo La gente buscó En sus líderes Una especie de Amparo Y en algún punto Un apoyo Y doblegó Digamos Su apoyo político A aquellos líderes De turno No importaba De qué signos fueran Pero eso fue cambiando A lo largo de los meses Sobre todo Cuando se dieron Fenómenos Como los que explicaba Recién De Ecuador Cuando empiezan a saltar Situaciones no conocidas O algunas miserabilidades De los seres humanos Que aparecen En este tipo de situaciones Pero ¿Cómo observaste Ese fenómeno? Por ejemplo En Ecuador Por ejemplo En Colombia Que son países Que conoces bien Y tantos otros De América Latina En cuanto a Tú dices El hecho De Primero asumirlo De una forma Y después ya Quizás Mira Lo que Yo no Todavía No consigo Como ser humano Y como Si me permito Como analista De una noticia De actualidad Por ejemplo Como ciertos gobiernos De una forma Tan Tan irresponsable Por ejemplo Bolsonaro Ese es el O sea Ese es el caso Que no se puede negar Pero ni queriendo Era una gripilla Y entonces Este No va a pasar nada Se infectó No usaba Ni siquiera Las mascarillas No tenía Distanciamiento social Lo mismo pasó Con el presidente De México Al principio Decía No hay que salir A dar abrazos No pasa nada Si esto es Simplemente una cosa Claro Repetían un discurso Que nos venía del norte Con Donald Trump Que después ya lo veíamos Desfilando con mascarilla Ya Porque uno decía ¿Cómo es posible? O sea Es una realidad Y lo minimiza Se fue transformando Este fenómeno Algunos Decidieron tomarlo Más Más serio Otros en cambio Pues no No paralizaron Incluso No hicieron cuarentenas Pero Pero luego Creo que Cada gobierno Ha hecho O ha intentado Hacer lo suyo Pero te repito En un sistema Que en algunos países Ha estado tan deficiente Y que simplemente Se ha revelado Lo que ya existe Lo que se vive ¿En el caso ¿En el caso de Ecuador? En el caso de Ecuador Particularmente Pero Después de un tiempo Hubo una capacidad De reacción También pues Al tener un contagio Masivo Como el que hubo acá Ya Hay cierta inmunidad Pues Ahora se está hablando De reinfección De COVID Pero de una manera Diferente De una distinta cepa Igual está en estudio Todavía no ha sido Confirmado Como ya lo han hecho Otros países En Europa Ahora nosotros Nosotros nos quedamos Nosotros nos quedamos Ruta En nuestras retinas Con la imagen De los hospitales Italianos De los hospitales De Nueva York Y con las fotos De Guayaquil Es decir En la retina De los latinoamericanos La fotografía Y tú dirás Si exagerada O no De Guayaquil Desbastada A muy poquito tiempo De que esa noticia Se haya convertido En una noticia potente En América Latina Porque veníamos Con una demora De algunas semanas Respecto a lo que Pasaba en Europa Pero parecía Que a Guayaquil Le pegó fuerte De entrada Y por eso Tal vez llamó La atención También con mucha fuerza Correcto Pero me gustaría Tu lectura De eso De si aquello Fue exagerado En términos de información O tuvo bastante Que ver Con lo que pasó En Guayaquil Con esa idea De los cadáveres En las calles ¿No? Real Real O sea Y no te lo digo Que lo he visto Que me asomé al balcón Y lo vi Porque no estaba acá Pero a cualquier persona Cercana que pregunto Sucedió Esto Aquí solo se escuchaban Las ambulancias Y los llantos De la gente Literalmente Así Tal cual me lo describí El otro día Este Mi hermano Nosotros vivimos En un sector Bastante comercial Me decía Aquí tú bajabas Y no había un alma O sea Nada La gente se encerró Pero cuando ya fue La situación Terrible Porque Veníamos con esto Que ya Que se presenta Nadie Lo tomó En serio Esa es la verdad Aquí Pues Como ha sucedido También en otros países Hay mucha indisciplina Social Nadie se encierra También Al ser Una ciudad Tan comercial Puerto principal Económicamente hablando Pues ya sabemos Lo que Lo que se dice Cuando haces Una entrevista en calle Bueno Si a mí no me mata la pandemia Me mata el hambre Porque no tengo que llevar a la boca Pues no salgo a trabajar Y es verdad Es verdad Pero más allá de eso No hubo una conciencia Porque no sabíamos Lo que venía Una ola que Ah sí ya viene Ya viene Ya viene Ah bueno Pero a lo mejor Sobrevivo Y resulta que esa ola Oboa Muchísima gente Muchísima gente Y sí Fue real Alberto Fue real Completamente real ¿Cuál es la foto De Guayaquil hoy La foto de Guayaquil Es que están Aquí es Semáforización Actualmente Están con semáforo Amarillo Es decir Con restricciones Aforo limitado Hay toque de queda Todavía Pero a partir del 12 Ya no hay El estado de excepción Que es lo que está Decretado a nivel nacional Y entonces el 13 Ya levantan Todas las medidas Pero todavía Se controla El aforo En restaurantes En reuniones sociales En hoteles Mascarillas Y el uso Normal Pero cuando yo llegué A mi país A esta ciudad Y yo venía de Bogotá Donde sí estábamos Encerrados ya Cinco meses Pero encerrados totales Yo sí salí a trabajar Pero La realidad Ya era en cuarentenados Todo el tiempo ¿Ya? Ahora recién Se van a regularizar A partir de Mañana Mañana ya empiezan Ciertas Ciertas relajaciones Pero luego Era todo Muy medido Entonces yo En mi casa Nadie entraba Y yo cuando vine acá Pues yo se vi Una situación De que Ya no era Pues que en la entrada Te sopleteaban De alcohol Como lo hacen Seguramente En muchos hogares Como lo haría Yo en mi hogar En Bogotá El lavado de manos Que nadie se me acerque Porque yo venía del canal Y de una a la ducha Porque yo sentía que venía con el virus O lo que sea Acá no Acá ya la gente se relajó Sí Las medidas de cuidado No hay reuniones Masivas Como antes Tan terrible Tan terrible Porque ahora sí Ya lo veo terrible Eso Pero sí Si Si tú me dices Una foto de ahora De Guayaquil Bastante normal Lo veo Bastante anormal Con la normalidad De siempre No con la nueva normalidad Con la normalidad De siempre Pero con más cariño Eso es lo que Estoy obligado Obligado a preguntarte ¿Cómo pensás Que impacta todo esto Que pasó en Ecuador Y particularmente En Guayaquil En la política Habida cuenta De que Ecuador Que es un país Muy politizado Y que tiene Sus propias historias Debe estar observando Este fenómeno También con alguna Cautela y curiosidad Porque claro La clase política Va a tener un examen Relativamente pronto Y hay Y hay muchas expectativas Respecto a que pueda pasar En ese país Como sucede En toda América Latina Pero Por la historia propia De Ecuador En este tema Con la trayectoria De Correa Los años de Correa En el poder Y hoy con Moreno Y con ese giro Que nunca nadie Entendió demasiado Salvo los ecuatorianos Este La pregunta es ¿Cómo visualizas El impacto del coronavirus En Ecuador En la política? En la política Mira que estamos A A puertas de elecciones Febrero 2021 Si la pandemia Lo permite Vamos a tener Elecciones presidenciales Ya hay Hasta el momento 19 Precandidatos Bueno ya Salió uno Porque hicieron Alianza Entonces hay 18 Esta semana Se definen Las candidaturas Cuantas van a ir En papeleta Pues un reto Absoluto Tiene el nuevo gobierno Con lo que se queda Estamos hablando De que las últimas cifras De la cámara de comercio De Quito Que las dio La semana pasada 14% De desempleo El 14% Se fija La tasa de desempleo Ahora empezamos Con un 7% Y se incrementó Porque bueno Como ha sucedido En muchos países Pero aquí está Muy golpeada La situación La economía El sector turístico Golpeado El sector comercial Golpeado Y el reto Políticamente hablando De El nuevo mandatario Primero El reto en campaña Porque ahora Hasta la forma De hacer campaña Es distinta ¿No? Tenemos que mantener Las distancias Y Tienen que mantener Las distancias Y Y venderse Como cercanos A la gente Mira como es Esa situación Una nueva cercanía Una nueva cercanía Exacto ¿Cómo lo haces? Eso es lo que yo decía El otro día En regresaba A uno de los candidatos A Guillermo Lazo Le decía Todo ha cambiado Porque ya no lo ve usted De una multitud ¿No? Entonces él decía Bueno Hay que adaptarse a todo Pero llegar Con una propuesta Que realmente te convenza En una época Difícil Es como llegar Con una palabra Que puede ser Un bálsamo Y decirte Voy a plantear esto Para levantar Este país Que ya de por sí Estaba Tremendamente afectado Pero con lo que ha pasado Pues Ha sido realmente Realmente Desastroso Te podría decir Un escenario De dolor De incertidumbre Todavía Y eso es lo que tiene Ahí es a donde Tiene que llegar El candidato A esa incertidumbre No te digo Solucionar los dos problemas Porque eso Cada persona Lo hace Y lo asume Pero sí Plantear Un nivel De recuperación De sostenibilidad Además Cuando estamos Pues Casi Casi Que 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 Levantándonos De De En medio De las ruinas Digámoslo así ¿Te imaginás Un proceso Te imaginás Un proceso Político Polarizado Para el 2021? Sí Bastante Bastante No tendría Ahorita mismo No tendría Bueno Si las elecciones Fueran mañana Como solemos Decir Para plantearnos Quién podría O quién Estaría Con Mayor aceptación O algo Pues Ahora mismo Recién Se están barajando Opciones Para lo que va a ir El papeleta De ahí en adelante Esa es la pelea Que viene O sea La pelea Diciendo Pues la La lucha De De llegar Con la mejor Propuesta Y que sea Realizable Además La gente Sí Está Está Dividida Está escéptica Más escéptica Que antes En materia Política Decepcionada Además Porque como te dije Pues los casos De corrupción Involucraron A quienes Nosotros Hemos elegido Por voto Popular Ya sea Por afinidad Por propuesta Pero confiar En un político Y que te falles Es Es un costo La foto La foto De Colombia Tiene Tiene diferencias Con esto Que pasó En Ecuador Tanto en pandemia Como en política A tu juicio Tiene Tiene diferencias Sí Creo que Ellos trataron De hacerlo Bueno Que también Depende de la ciudad Alberto Porque allá Se ha dado potestad También por ciudad Acá te puedo hablar Del liderazgo Que tomó Que asumió La alcaldía De la ciudad De Bogotá Una línea Completamente opuesta Y diferente A la del presidente Duque Y ahí Tuvieron Sus Sus roces Bastante fuertes Porque El presidente Pues En alguna forma Quería Intentaba Ver Que podía Relajar Y esta Alcaldesa Decía No No se abre Aeropuertos No se abre Nada Fue acertado Fue acertado En determinado Momento Pero Volvemos a lo mismo Alberto Y a ti también Te debe pasar Has encontrado Hasta el momento La fórmula Eficaz De decir Este País Hablando De los nuestros Por supuesto Este país Lo hizo bien Quizás Este país Lo hizo mejor Que este No hay casos De éxito La fórmula ¿Cuál es? Exacto Yo que venía De ese encierro De cinco meses Total Y ahora vengo A este semáforo amarillo Pero luego digo Sí O sea A la final Sí hay cosas Si el domingo Pasado Me fui a una iglesia A una misa Y dije Guau Cinco meses Y no venía Un culto religioso Y se puede Porque entonces Estamos banca por medio Estamos Un acuerdo De 20 personas Se puede De aquí no hay riesgo O sea Ya el chip Me cambia Entonces digo ¿Cuál es el acertado? El que mejor no va Como tú decías Hasta hace Un mes Cuando estabas allá Decían No, no, no A mí no se me ocurre No, no, no Mejor si no Vamos al supermercado Hagamos el pedido Por Hagamos el pedido A domicilio Entonces es como Pero la fotografía De Colombia actual Hubo ya El pico Llegó en agosto Ahí estuvimos Encerrados En que haya Mayor contagio Ya en agosto Empezaron a darse Los casos Y ahora ya Parece que no Les ha tocado Por cuestión De economía También Que Relajar Algunas medidas Tengo Tengo dos últimas Preguntas Para no abusar De tu tiempo La primera Una pregunta Más bien La última política Y después Te voy a hacer Una más personal La política Tiene que ver Con lo que pasa En Estados Unidos Y cómo pensás Que La elección De Estados Unidos Que es una De las noticias A cubrir En esto que queda Del año Cómo pensás Que la elección Americana Va a impactar En América Latina Porque siempre La elección De Estados Unidos Tiene un impacto En América Latina Pero diera la sensación Y corregirme Si estoy equivocado Que esta elección En particular Tiene como También más fuerza A la hora De pensar El futuro Para América Latina ¿Cómo lo estás viendo Al proceso? Claro Es que lo que pasa Es que Te quedas con la continuidad De lo que ya Te han demostrado Durante estos últimos Cuatro años Que para algunos Ha sido El mundo necesita Para otros Ha sido simplemente Desastroso Depende de la lectura De cada De cada ideología De gobierno También De cada tendencia De los gobiernos Los demócratas Pues queriendo volver Y lanzándose Con un poco El espejo De lo que fue O tratando De decir Vamos a traer Este lado Demócrata Pero Al estilo Obama Como fue Porque Quien lo Quien lo está Quien lo está Pues representando Es el que fue Su vicepresidente Joe Biden Entonces Yo creo que América Latina Ve de cerca Lo que vaya a suceder Gana el demócrata Gana el republicano A nivel de Ecuador Por ejemplo Te puedo decir Bueno Y a nivel de Colombia También Es que Como tú dices Todos están mirando Hacia el norte Porque Es un socio Comercial Tremendamente Importante Imagínate Trump Que se Pelea con China También Eso es Un tema Bastante Duro Bastante Fuerte Que nos Que nos Repercute En nuestra forma También de ver Cómo va a ser Nuestra Nuestras relaciones No 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 con China Sino que Que nos puede afectar De esa ruptura O de ese O de ese divorcio Que Que dicen Pues Va a suceder O que Al menos Trump Lo quiere Hacer Directamente Entonces Un poco eso Pero Miramos con atención Lo que sucede Y Gane el republicano Gane el demócrata Yo creo que Debe prevalecer Esa relación De cercanía De cordialidad Un socio comercial Importante Un país Que además Acoge A muchos Latinos De este lado Entonces Pues Una política Migratoria Que De pronto Pues sea 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 de acuerdo A lo que A lo que Cada Cada familia Necesita También El tema Migratorio Eso fue Eso ha sido Muy bravo Muy duro Porque Donald Trump Si vino Pues A romper Un poco El esquema Y a levantar Ese muro A como De lugar Y la pregunta Es Estamos para Muros Ahora Es una Situación Complicada Pero bueno Vamos a ver Claro Porque además Siempre La elección Americana Fue En general Fue siempre Una elección Entre matices Y diera la sensación De que estamos Frente a una elección Entre Antagonismos Más bravos Que los que tuvo Históricamente Ese país Lo habitual Era que Dos modelados Llegaran a la elección Y la sensación Hoy obviamente No es esa Inclusive Pudo haber llegado Sanders Y hubiera sido Una lucha De extremos También Uf Exacto Última 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 Pregunta Para no Abusar De este tiempo Tan generoso Tuyo Es ¿Qué enseñanzas Te dejó La pandemia En lo profesional Como periodista O te está dejando Como bien decías Hoy no terminó Y qué enseñanzas Te dejó En lo personal Porque claro Cada uno de nosotros Hizo un proceso En estos meses Reflexivo Probablemente También progresivo Porque después Fues cambiando Pero me interesaría Tu mirada Después de contar Todo esto Que viviste Tanto en el mundo Del periodismo Como lo viviste En persona Con la familia Y con tus seres Queridos Ahí en Ecuador ¿Qué enseñanzas Te deja Todo este proceso Que te está dejando Todo este fenómeno Y qué pensás Que vas a hacer Cuando tengas La posibilidad De decidir Si podés Irte a cualquier lado O no Claro Hasta eso Tienes toda la razón Hasta eso cambia Porque ya uno No está pensando Ay sí Y las próximas vacaciones ¿Dónde me iré? Al menos a mí No se me ha venido A la cabeza eso Eso me ocurre O sea Como Como que Vamos a lo básico A lo que tenemos Y bien Eso está bien Siendo un poco Romántica Quizás Un poco lírica La vida es efímera Y como lo decía Pues el cantante Jarabe Palo Que falleció También Cuando Bueno Falleció por otra Situación Por cáncer Decía La vida Vivir es urgente Es urgente Y es Tan cierta Esa frase Por eso te digo Románticamente hablando Sí La vida es urgente Porque no sabes Cómo te llega Cuando te llega Mira esto O sea No solo nos Nos limitó Nos cerró Sino que también Nos Hasta Nos 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 quiso O nos quiere Trastocar un poco El 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 sentido psicológico Porque estás Un poco pendiente Y que tus hijos Y que entonces mañana Se abre presencial Y entonces Todo esto Es muy Muy difícil Es como Tú hago un paso Y tú dices Será Será que piso O pongo el pie No más así Para por si acaso Entonces La La vivencia Básica La enseñanza Y la reflexión Básica es Que sí Que hay que Hay que vivir Y hay que adaptarse Hay que adaptarse Esa es No es mediocre Es real Porque si no Nos llenamos de traumas Y de Y de frustraciones Enormes Y también Oportunidades Sacar Para innovarse Yo acá Volví al reporterismo ¿Ves? Con las medidas De precaución Cuando Eso quizás Me quedó Cuando llegué A Cabo de Aquil ¿Qué hago? Pensé A las dos semanas Dije Estas fueron las dos semanas De cuarentena Aquí terminó Vamos a trabajar Plan de trabajo Envié mi plan de trabajo Llamé a un camarógrafo Amigo mío Que está desempleado Y le dije Vamos a trabajar Dos veces a la semana Salimos a reportear Con todas las medidas De precaución Porque yo no venía Acá a infectarme Ni más faltaba Entonces Este Pero volví a la calle Volví al reporterismo Hacer lo que hacía Hace Hace 12 años atrás Esto ha sido interesante Yo sí lo puedo decir Interesante Me permite Cuidar a mi papá Post Covid Con una secuela De depresión Una de las tantas Que Que ha dejado esto Y también pues Hacer algo que me gusta Y sentirme bien Haciendo eso Algo diferente Que no era Solo madrugar Como estaba acostumbrada Ya Este Revisar las notas Escribir Armar Presentar Entrevistar Acá es Algo más dinámico Y al son de lo que venga También un poco Mira Tanto así Que pues Todavía no abren El aeropuerto de Colombia Y cuando la gente Pregunta ¿Y cuándo te regresa? Pues no lo sé No lo sé Entonces Cuando se pueda Esa ha sido la cosa Esa ha sido la cosa Alberto Yo sé que tú me entiendes Porque tú también eres padre En familia De grandes y de chicos Y me imagino que Ya cuando uno es padre Vaya O sea Es como Uno no sabe Si Qué hacer Ni para dónde Los códigos son otros Pero lo quieres hacer con certeza Además Sí, sí Ruth del Salto Muchísimas gracias Por tu tiempo Por tu disposición Por las anécdotas Que compartiste con nosotros Con tus Tus vivencias Y que las sentimos Como propias Porque Nos transportaste un poco A esa mirada De Guayaquil Esa hermosa ciudad Que tuve la suerte De conocer Y de visitar varias veces Y que me golpeó tanto Cuando vi las Las primeras fotos Y trato de seguir de cerca Lo que está pasando Pero también me quedo Con lo último Que dijiste Esta idea De adaptarse De aceptar Lo que está pasando Inteligentemente Y de mirar Para adelante Y disfrutar De lo que a uno Le gusta hacer En tu caso Volviste a las fuentes Volviste a la A la posibilidad De hacer Este reportaje Te agradecidísimos Por tu disposición Por tu generosidad Te mandamos Un saludo gigante Desde Argentina Y ojalá que pronto Puedas volver a Bogotá A recuperar Parte de la rutina A recuperar Parte de la rutina Exactamente No, abrazo gigante Alberto Muchas gracias a ustedes A quienes hacen el programa Un abrazo gigante De esos que ahora Están prohibidos Porque solo se pueden mandar Por esta vida Hasta pronto Y muchas gracias Lo mismo para ti Chao Chau